¡Suscríbete al canal! Los likes, los suscriptores, hermano La gente que comparte los videos ¡Vagan, hermano! Sigan así, sigan dándole todo el color Y todo el colin, hermano ¡Ya! Para no hacerla tan larga No olviden suscribirse al canal, mi gente Ahí dice esa music ¡Pa, pa, pan! Activan la campanita, hermano Y no se pierden de ninguna video reacción ahí Y denle su corte Suscríbanse al canal, hermano Para que no se pierdan las guau Denle color, apóyanos a los cabros ¡Ya! ¡Ya! Eso En Instagram, mi gente Si me quieren seguir en Instagram César Music Igual ahí, todo justo con X Y al final Denle en color Y me hablan Me mandan un videíto o algo Yo de repente me demoro en contestar Pero ya saben Pues yo soy más guayanado Así que no se me va a quitar ¡Ya! ¡Eso! Hoy día nos vamos a ir con un video, hermano De un brother Con un amiguito mío Eh... Es lo nuevo que sacó Así que... Bueno, ya salió hace varios días Pero... Vamos a ir a ver qué pasa con esto Ya... Esto se llama Llegué yo Y es del brother Keynote, hermano Producción BLST Family X José Aravena Video oficial, hermano Vamos a ir a ver de qué se trata esto Y como siempre Nos vamos a ir con mi gente ¡Dale tu cagarte, perro! Ya, a ver Llegué yo Keynote Dirección Bye, José Aravena Ay, está durmiendo Oh, el culiao bajo este, buen ¿Cómo voy a estar durmiendo, buen? ¡Eso! ¡Para perrear esta guaya y... Escucha Se prendió el pari Quiero a todos los delfes Y baloteando Que llegó el dadi Y de esa arena Pa'l mundo Que se suelta la mami Este... Este, bueno Si no me equivoco Este tema Me lo había mandao Antes que le sacara video Me lo había mandao Parece, bueno No me acuerdo Pero hay varias partes Que yo recuerdo Me lo fue a Rilushito Que le traje par de guachis Llegué yo Pa' que perre la gata Quise en vez de esa cata Quiere que le debo monicate A los magnates En una maldita bulta Loca y ultra suelta Y... Llegué yo Pa' que perre la gata Y se me de esa cata Quiere que le debo monicate A los magnates En una maldita bulta Loca y ultra suelta Llegamos a la disco Con los carros tintiados A no pegarle a la nena linda No transamos con los giles Que son guaremate En el combate Ra-ta-ta-ta-ta-ta Son a los remates Soñando de pequeño Con una mansión Cortes café Viajando directo del avión Pa' seguir dándole color Flow Jimmy Neutron Ah... Llegué yo pa' que perre la gata Y se me de esa cata Quiere que le debo monicate A los magnates En una maldita bulta Loca y ultra suelta Cantadito De menor y ti Metiéndole mano Si querés te llanteo Y te canto Por eso que ahora Soy un bacano El Fénix se va latino Americano De menor y ti Metiéndole mano Si querés te llanteo Y te canto Por eso que ahora Soy un bacano El Fénix se va latino Me pasa Bueno yo se lo he dicho a él Me pasa con varios temas De este loco weón Que no Yo se lo he dicho Varias veces le he dicho Hermanos Es que Cuando hacía un Cuando hacía un tema Eh... Trato Trato de conectarme Con el tema weón Y nunca se Nunca se entiende De qué se trata Realmente el tema Callai Como que Como que lo que está Enfocado el tema Eh... No está claro Callai Porque a A mí me Me mostráis este tema Así Y yo digo Este weón está grabando En un taller mecánico Que en este caso Es un taller mecánico De ahí del IP Porque se consiguió el IP Para hacer Para hacer el video Eh... Pero no está claro No está claro De qué se trata el tema Hermano No está muy claro De qué se trata el tema Weón Así que Knot vos Tenís que ver Esa weón Y motívate Búscale un sentido A los temas Weón Porque No Estáis tirando así Como palabras Así a lo loco Con un coro Y no se No No se entiende De qué se trata El tema en sí Callai Es Latinoamericano La cuarta Controlando el perreo Que si limito Flow cabrón Ni me la creo No me dejan de la peli Ya tome mucho recreo Arriba en la cima No los veo Está suelta Suelta Como gavete El video está vaga Así Le da todo el corte Callai Como que Como que le está cantando A una mina Pero después No le canta a la mina Y canta en general Es como Eso es como Enreado Callai Ladra Y tú eras Una macabra Polo oscuro Con vestido Nadie abra El lancito Esquipa la baby El lancito Esquipa la baby Enamorando Y parreando Esta ley Se pide el daddy Dale tu corte Shadow Deba los delfines Baloteando Que se acababa el party De serení De las compas Que se suelte la mami Dímelo a Ale Dísel Chop Estavo Quiro Gustavo Que le traje Par de guachis En el laboratorio Esa hermano Esa toma está buena Esa toma está buena Esa es la mano Que ya hay ahí Todos los vecinos asustados Porque Juan está Prendiendo fuego artificial Esa es la mano Ya Uy el culiao Este fue en el no Hermano Este fue Cagado en la cabeza Cuando viene Para acabar el estudio El culiao me hace reír We Pero bueno hermano Bueno El queño De por si Siempre ha sido motivado Hermano Siempre ha sacado Palitos nuevos Pero le falta Así mejorar Eso De la temática De las canciones Porque Como que tira letras A lo loco Así Y hace un coro Y al final Como que se termina Enreando Porque no sabe De que se trata La letra Y ahí Que hago hermano Yo se lo he dicho Varias veces Y espero que el brother Lo mejore Así que Nabo Eso Vayan a A darle Like Al video del brother Ahí Se los voy a dejar En la descripción Hermano Llegué yo Se llama Es del brother K-Not Así que Apóyenlo Dejenle su like Suscríbanse al canal Hermano Que Este hueón Tiene más seguidores Que yo Pero está bien Hermano Para mí que los compra K-Not Vos compras Los seguidores Porque tenéis mucho Ya Eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos No olviden suscribirse Al canal Mi gente Aquí abajo Papá Cezamusic Ahí va Le dan Todo el color Del mundo Motívense Y apoyen La música Hermano Dejenle su like Al brother Ahí No olviden Seguirme En Instagram Hermano Como Cezamusic Igual Igual Le dan Todo el color Del mundo Y eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo Cezamusic En la casa Maldita sea Chao Hasta la próxima Tieno 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 Tieno